Mira, mi ticina privada es el peor. Nueve y media allí y yo nueve y media aquí. Así de... como un reloj, ¿no? Como un reloj. También tienes que calcular para llegar a una hora establecida el tiempo que te costará llegar y así salir a la hora adecuada. Por eso, he llegado aquí a las nueve y media, que es cuando me ha dicho. Veo que eres cumplidora. Lo que quiero es que se queden ellos a por las entradas Mira, Carlos. Mira, Chas, tú y yo, chas, belleza. Arlo, flore, en velera. Arlo, flore, en velera. Mira, en 47 segundos ya llevo unos cuantos rayos. Venga, viva. Mira, no puedes ver bien. Mira, mi pleno, mi vacio. Todos los años tienes que me hablen, no puedes ver si vaciarla. ¿Puedo limpiarla? Mira, atentamente. Esa nube de ahí. ¿Ves? Rayo globular. El trueno se irá en la nube. Uy, ahora allí. Arno Flore Herbelera. Chas Yofiose, Chas Veriliesa. Carmen! Álvaro! Chas Yofiose. Arno Flore Herbelera. ¿Tu mochila está en el coche de Álvaro? ¿Qué fue? Y tu coche. Ahora te has aficionado en las tormentas. Bueno, no te creas, una de las primeras tormentas en las que pillé rayos fue en 2015. Sí, entonces él me dijo que... Sí, está en Youtube. Hola Toni. ¿Qué tal? A ver que empezamos el... La temporada, ¿no? ¿No habéis venido aún? ¿Vinimos el primer día? No, no vinimos. Porque era Gravity y la habíamos visto ya. Sí. Escúchame Toni. Nos vamos a salvar a través de... Carmen! ¿Qué? Carmen! Carmen! ¿Qué habíamos venido o que no? Que no. Dijiste que no. Vamos a entrar a algo. A ver qué queremos. A ver qué queremos. A ver qué queremos. A ver qué queremos. Dorme en casa. No, aquí. Aquí la última. ¿Sí? No me acuerdo. Carmen! Este año no. No, en las diez menos diez. Bueno. Este año es la primera vez. No sé tanto de viaje. No, no. Nada. ¿Sí? No sé. No sé. No sé. Sí. Carlos Florent, venera. No, no dije ya de Martín que no eres Martín. Sí. Carmen, no. Se esto corta muy mal. No. Que no hagas el bocadito. No. No vas a pillar nada. Ya he pillado. Hola, ya. Estás en toda la boca. No vas a pillar nada. Ya he pillado. Te digo. Estarías apuntando a otro sitio. No, sí que estaba pasando ahí. Va a salir movido. Va a salir movido. Va a salir movido. Ya te digo que pasas en toda la boca. Que no, es esta. No, es esta pareja. Si, pero... Ya. Es esta pareja. Arlo, Flore, Belera. Eleleana. Arlo. ¿Dónde está Carlos? ¿Cómo se llama? ¿De mambas? ¿Cómo se llama? ¡Gamba! 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 Guau, guau, guau. Guau, Álvaro, Álvaro. Álvaro, Álvaro. ¿Es autovía? ¿Auto? Sí. Yo soy de barco. Pues te quedas solo. Te quedas conmigo ahí, señor. Al final nos han pidido. Al final nos han pidido. ¡He traído, papá! ¡He traído que es para Dios! ¡Soy unos desastres! ¿No hay que decirnos? ¡Carlos! ¡Que me enfade! ¡Aquí! ¡Señor! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Ares! 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 ¡En pie, en pie, en pie, en pie! Que desherbolto. Si, el de Vetera. Que en torno a esta hora actuarán. Ya veremos como les va. ¿Qué has cogido? Estas cuatro? Sí. Sí, amiguito. ¿Te sientas aquí? Cerveza... ¡Agui! Bueno, si quieres ya en casa, ya intentaré procesar estos rayos y te los envío, ¿vale? ¿Te parece bien? Y los rayos que capturen, les haré una captura y al Flickr. ¿El Flickr que es un Instagram? Es como un Instagram, pero accesible desde un ordenador. ¿El Instagram puede accederse desde un ordenador? ¿Por qué no? Es como el Instagram. Es otra... Otra red de fotos y vídeos. Bueno, pero yo lo uso más para fotografías, que es el fin explícito. Ya tengo suerte. Menos mal que me he traído el teléfono. Allí ha salido el relámpago. Ahora me va a estar al revés. ¡Ajá! Pues sí que es posible. Mira Sara, es posible. Durante la proyección no voy a hacer esto. Podrían interpretar que estoy grabando la película. ¿Has visto ese? ¿Pero has visto el reflejo? Es uno que ha cruzado el cielo. Ahora me voy a ir. Por favor, ponme una caña. ¡Ay! No, pásalo. Allí en casa ha llovido. Ahora ha llovido... dos mil más. Ya aquí puede pasar. Pensaba que granizaba. Inestable. ¿Eh? Inestable. ¿Ya sabes dónde nos vamos? Nueva York. Manhattan Times Square, ¿no? Ahí cerca está la factoría Steinway. Estará. ¿Eh? Ahí cerca está la factoría Steinway y el World Trade Center. Donde salen las Torres Gemelas. Ah, iremos. Ya me dirás qué veis. Hay un sitio para ir. Sí, sí, sí. Que hay de todo. Es la cuna de los rescacielos. Es la cuna de los rescacielos, se la llaman. Es la cuna de los rescacielos, se la llaman. Es la cuna de donde estamos viviendo actualmente. Es la cuna de los rescacielos. Es una ciudad cosmopolita. Como Berlín. De todo el mundo. Ahí hay de todo. de todos los colores, de todos los tamaños de todos los gustos incluso habrá algún restaurante que escuadre habrán restaurantes de comida española bueno y una vez a mi también me ocurrió en una ocasión había un rayo y estaba enfocando abajo esto suena como suena como una traca eso es porque, se lo he explicado a él tú sabes por qué ocurre un trueno exactamente por qué incorrecto la carga generada por la fricción entre las nubes es lo que provoca los rayos cuando la diferencia de potencial entre un punto opuesto a la nube y la nube en cuestión difieren para suavizarse la nube hace chasca rayo, el rayo está tan caliente 28.000 grados celsius que hace que que los gases de la atmósfera que los rodean literalmente exploten y eso es lo que genera el trueno ¿entiendes? bueno vivimos al límite así que vas preparado no hay duda alguna algunos trueno son irregulares sácame sácame el paraguas no, guarda la cámara es que si no también me mojo yo la pantalla de nosotros ¡V wow! ¡Hey! 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 ¡Te lo voy a mojar! ¡Oh Aah! ¡Hey! Gracias.